El Padre por un mismo Espíritu 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 Aquella familia que cada día se nutre y se alimenta de la verdad que es Cristo Aquella familia que edifica su vida espiritual sobre la roca que es Cristo mismo Por eso en este tiempo como familia vamos a levantar altares de oración e intercesión Donde vamos a estar orando por todas las familias de la tierra Y que podamos en este tiempo edificar a nuestra familia desde la mente de Cristo Ya no por nuestros pensamientos sino por lo que el Señor mismo ha diseñado para nuestra familia Que podamos abocarnos de lleno a buscarlo, a buscar de Él, a buscar su guía Porque es allí donde nosotros podemos conformar realmente la familia de Dios Cuando podemos edificar en la roca firme que es Cristo mismo Que cada día de nuestras vidas nos halle como familia edificando en Él Así que bueno, los animamos a todos para aprovechar este mes de octubre Como familia de Dios, como familia divina Podamos estar levantando estos altares Y por medio de ellos estar manifestando la vida de Cristo mismo Esto es lo que le queríamos dejar en esta mañana Deseamos de todo corazón que sea de muchísima bendición para todos Y bueno, les bendecimos Los queremos mucho Chau, chau Les amamos y que tengan un buen día Y bueno, les podem ser finalistas Les amamos ¡Los-Los! Gracias por ver el video.